Hola, amigas y amigos, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hablemos hoy, viernes 25 de marzo, de por qué la advertencia de la señora Madeleine Albright está hoy más vigente que nunca. A ver, este miércoles falleció en la ciudad de Washington, Madeleine Albright, una refugiada traída a las costas de los Estados Unidos después de huir de los nazis y de los comunistas en su Checoslovaquia natal. Había nacido como Madeleine Corbel en 1937, en lo que era Checoslovaquia. Su padre fue miembro del servicio exterior de ese país y luego se desempañó como embajador en Yugoslavia. Dos veces su familia se vio obligada a abandonar el hogar, primero durante la ocupación nazi y nuevamente cuando los comunistas tomaron el poder. La señora Albright tuvo una carrera larga e histórica en política exterior, sirviendo como embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas de 1993 a 1997, antes de alcanzar la cima de la diplomacia, ser secretaria de Estado. Fue la primera mujer en ocupar este alto cargo y la mujer de más alto rango en su momento en el gobierno de Estados Unidos. La subsecretaria Wendy Sherman, quien fue consejera de la señora Albright en la década de los 90 y ahora es miembro del equipo del vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, refiriéndose a ella, dijo Albright tenía el enorme don de poder explicar temas complejos de manera que las personas pudieran entender lo que significan para su vida cotidiana. Las mujeres a menudo tienen miedo del uso del poder. Ella no lo tenía. Fin de la cita. Sus palabras eran precisas como el bisturí. Una de las frases más famosas de la señora Albright se produjo después de que pilotos militares cubanos, alardeando de su fortaleza, derribaran aviones civiles. Entonces la señora Albright dijo esto, en inglés dijo esto no son cojones. Esta palabra sí la dijo en español. Esto es cobardía. Dejó la política en el año 2001, pero entonces aclaró que comenzaría una etapa de nuevos retos. Nunca dejó de estar pendiente de lo que se vivía en la política interna y en la global. Por eso pudo percibir con total tino el peligro del regreso del fascismo y la creciente tendencia al hipernacionalismo. En la entrevista que publicara Vox en 2019, cuando Madeleine Albright promovía su libro Fascismo, una advertencia, la exsecretaria de Estado dijo, le cito, el fascismo no es una ideología, es un proceso para tomar y mantener el poder. Los fascistas en realidad no están tratando de resolver problemas. Están interesados en exacerbar los problemas y profundizar las divisiones que resultan de ellos. Rechazan la prensa libre y denuncian las estructuras institucionales dentro de una sociedad como el Congreso o el Poder Judicial. La violencia es un elemento crucial del fascismo, dice la señora Albright. Sea lo que sea el fascismo, implica el respaldo y el uso de la violencia para lograr objetivos políticos y mantenerse en el poder. Fin de la cita. En el discurso de graduación en la Universidad de Columbia el año pasado, al que fue invitada como oradora de orden, Albright advertía que muchos jefes de gobierno han abandonado la idea de la cooperación global, insistiendo en ir por su cuenta bajo el argumento de que la interdependencia es una ilusión, una teoría cocinada por un think tank de política exterior para socavar la soberanía nacional y ocasionar que los ciudadanos traicionen su identidad y a su propio país. En muchos lugares, la democracia está en declive, decía la señora Albright a los graduandos en Colombia, y la diplomacia se considera obsoleta. Le cito, poco a poco se ha empezado a perder la confianza en la habilidad de los pueblos libres de progresar juntos. Esta no es la primera vez que este ciclo cínico ha tenido lugar. También lo fue en la década de los 30, cuando yo nací. Condujo entonces, y con aterradora rapidez, al holocausto y a la guerra. No debemos dejar que esto ocurra de nuevo. Fin de la cita de la señora Albright. Por ello, su advertencia está más vigente que nunca. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión.